El Castillo San Antonio de la Eminencia es uno de los íconos más representativos que posee y muestra con orgullo la histórica capital del estado azúcar fue construido entre 1659 y 1686 en el Cerro Pan de Azúcar desde donde domina la ciudad y a su vez puede observar el Golfo de Cariaco y la Península de Araya fue la fortificación más importante que protegía la ciudad de las constantes incursiones de los corsarios ingleses, franceses y españoles tiene un diseño de estrella de cuatro puntas cada una de las cuales apunta a un punto cardinal paredes de dos metros de espesor y una potente artillería siguió en servicio bien entrado en el siglo XIX y se encontraba conectado a la ciudad mediante túneles y pasadizos al igual que muchos castillos venezolanos sirvió de prisión albergando entre sus paredes la figura política de José Antonio Páez en 1929 un terremoto dañó seriamente el castillo pero ha sido restaurado desde entonces y en 1965 fue declarado Monumento Histórico Nacional y la Cámara de 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 la Cámara de